Es la mafia Ha llegado el momento de poner las cosas en claro Arrancarles la máscara y no permitir descaro No son sicarios ni traficantes por fumar marihuana Despierta de ese sueño y levántate de la cama Mas sin embargo ahí van por la calle de mafiosillos Verán que esto es real cuando se desangran nudillos Y rap sigue tan puro anclado como en los noventas Batallas de freestyle, por favor, si en la calle no representas Dime a quién intentas engañar con esa plaza Dime a quién asustas con tu estúpida amenaza Que vienes de la calle y aquí nadie te conoce Al cuarto pa' las doce, ya lo sé de ver en cama En su lechita ya dormí, pues son las reinas de hermama Represento Simón, la vieja escuela Que andaban en camión o con lija bajo la suela La misión diaria era pro, tejer la esquina Todos pegados al radio, ven su nombre en la bocina Los tiempos cambian, morros paletas van y vienen Les hace falta un maestro que los enseñe Aquí tienen mis letras, les cuentan puras netas Hazte lo que se vive en la vida, respeto al barrio No puedes aterrorizar a tu gente sicario O más bien no se debe, todo lo que tú hagas Se te regresarán, bebé, bebé, desagua que no quitas sed Para cuando reacciones ya estarás a su merced Y será tarde, la calle no es para cobardes Ni para ser alarde, quería ser conocido Pero encontraste drama en el periódico Estos pendejos dicen que son underground Y nunca salen de su cuarto más que para ir a cagar Se la pasan en Youtube y hacen videos de freestyle Y si te compras unos tenis dicen que eres comercial Parecen niñas detrás de un escritorio No han pisado escenarios pero se creen reyes del barrio Dicen que son under y por eso las pueden Para mí son pendejos que a la tarima le temen Por eso dicen que abrir la boca además provoca Que los demás te agarren de bajada Y siempre ha sido un pendejo que siempre se dejó Y ahora que se enojó dijo puras mamadas Un underground sabe diferenciar A un falso comercial de un rapero verdadero Si tú no entiendes eso es porque te faltas eso Aunque digas que vendes drogas nunca serás callejero Así se hacen estas cosas a la escuela antigua Si, nada igual a la escuela antigua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!